El cucaracho me llevó a ver la vida diferente. Hola, una historia bonansera. Soy tu seguidora. Te cuento, yo siempre he sido una chica muy risueña con ganas de salir adelante. Bueno, te cuento. Una vez fui a una tienda y vi a un chico que nunca le hablé, pero se me hizo guapo y pues ya me fui a mi casa. Pasó el tiempo y yo tenía agregado a ese cucaracho en el Facebook. Y platicamos, pero yo no sabía quién era. Ya hasta al último supe quién era. Pues en fin, pasa el tiempo y un día lo veo con sus amigos y pues que me empieza a echar los perros. Y pues yo ni caso le hacía porque se rumoraba que era un mujeriego y borracho. Y siempre que me veía, hacía lo mismo. Un día vino a mi casa y me regaló unos chocolates tratando de convencerme que saliéramos. Y pues dije, ¿por qué no haré el intento? Cabe recalcar que nunca me pidió ser su novia. Ese era un rat flash, pero yo ya pensaba que éramos novios. Bueno, salimos, hay veces, y ni un chicle me invitaba el desgraciado. Así de tacaño era. Ah, pero para las guamas sí era bueno. Bueno, un día que él andaba tomando, me entró una curiosidad por revisar el celular. Pues oígame que le encuentro un chingo de mensajes con muchas chicas, pero muchas. Y pues sí le hice el reclamo y me dice que esos mensajes eran de antes de que saliera conmigo, según él. Yo sé, yo sé que sabía que era mujeriego, pero pensé que iba a cambiar conmigo, pero obvio, estaba equivocada. Siempre quería que fuera a su casa, pero él casi no iba a mi casa. Supongo que no quería que nadie viera tremendo cucarachón. Un día me sacó el tema, pues de hacer el delicioso, y pues yo le dije que no estaba lista. Entonces me empezó a presionar y a decirme que soy una inmadura por no querer, y que también me insultaba muchas cosas. Y pues de tantas cosas que me decía, me empecé a sentir culpable por todo lo que me decía. Y yo, tonta, enamorada, seguía ahí. Una vez estaba en su cuarto platicando, y de a poco se empieza a rimar. Y me dice que si lo podemos hacer. Y yo le dije que no, que no estaba lista. Y él seguía insistiendo de ándale, si no pasa nada, y bla, bla, bla. Y pues no sé qué me pasó en ese momento que mi mente cayó en blanco, y empecé a tener miedo a que me sacudiera. Cabe recalcar que ya me estrujó y sacudió. La palabra específica que nos dijo esta seguidora no la podemos nombrar en Facebook. Antes me sacudió y me estrujó, pues yo lo justificaba y accedí. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pero él como si nada. Ya estaba dormido, pero yo ya no podía dormir pensando que hice mal. Que ya no valía como mujer, me sentía culpable. Ya no era la misma chica que tenía motivos para seguir. Yo me quería hacer la automurición. Por el que dirán o equis. Caí en depresión muy fuerte. Y pues sí, yo tenía mi autoestima hasta el suelo. Le rogaba que me quisiera, pero él solo quería otra cosa. Y pues me dolió tanto que decidí dejarlo. Ya que no estuvo para mí en mis momentos difíciles. Cuando le dije que no me sentía bien emocionalmente, él nunca me hizo caso. Según él, nunca le dije nada. Pasó el tiempo y yo seguía muy deprimida. Me guardaba este dolor que yo sentía. Y no sé cómo saqué fuerzas para levantarme y trabajar. Sé que fue Dios. Así duré muchos años. Muy mal. Pero me guardaba todo. Un día lo volví a ver y yo pensé que ya no sentía nada por él. Pero empecé a temblar. O tal vez era ansiedad. O el asco que le tenía. Pero el chiste es que volvimos a salir. Y pues quería que hiciéramos el delicioso. Y yo no quise porque él me daba mucho asco y ansiedad. Supongo porque me depresionó. Y pues me dijo que nos diéramos una oportunidad. Y le dije que sí. Y él pues según hablando de planes de futuro de tener una cita, etcétera, etcétera. Al día siguiente me acordé de todos los mensajes que le había cachado. Y le dije que mejor no. Que ya no confiaba en él porque me volvió muy insegura por su culpa. Me quitó el brillo. Y bueno, no sé por qué al día siguiente hacía que volviéramos. Y otra vez terminábamos. Y otra vez volvíamos. Y otra vez terminábamos. El chiste es que una vez me dijo que sí le diera un hijo. Y yo le dije que no. Porque imagínate que me podría esperar de un borracho e infiel como él. Pues me salió con el cuento de que tenía cáncer. Oh Dios. Y que no le quedaba tanto tiempo de vida. Y que quería irse teniendo un hijo. Y empezó a llorar. Y pues imagínate, yo también lloré. Y le dije que cómo iba a dejar a mi bebé sin su padre. Pero pues obvio, no quería. Y le digo, a ver, enséñame la hoja, pues del doctor. Y me dijo, no la tengo. Y pues sí le creí, pero también como que no. Pero aún así le dije que no quería tener un hijo con él. Y pues me empezó a insultar. Y a decirme cosas muy feas. Y yo dije, fue la gota que derramó el vaso. Yo aguanté tanto así que ya no lo voy a ver aunque me muriera por dentro. Porque sí lo quería. Pero al cabo de un tiempo no lo volví a ver. Y un día me dijeron que iba a ser papá. Imagínate cómo me sentía yo. Pues destrozada, pero también a la vez feliz. Porque ya no iba a ser yo la pendeja que iba a tratar mal. Porque acá entre nos trata mal a la chica. Me llegó el chisme. Y ahora él lo veo y lo que me causa es lástima. Pero bueno, ya no importa eso. Un día me empecé a sentir mareada y fui al doctor. Y me diagnosticaron una enfermedad que supongo que yo ya la tenía desde muy chica. Pero no sabía. Imagínate si de por sí ya andaba depresiva. Y ahora con esta noticia más sentía que ya no podía. Y fui a terapia y ahora estoy medicada. Me empecé a acercar más a Dios y agradezco a Dios. Pero aún no me he curado el corazón roto. No he podido estar con alguien. No sé si algún día pueda volver a amar a alguien. No lo sé. Y por favor, denme un consejo o un ánimo. Las estaré leyendo y por favor no me juzguen. Gracias. Y chicas, no dejen que nadie las manipule. No es no. Yo sí te digo de parte de los bonanceros que gracias por contar tu historia. Porque muchas mujeres se dejan manipular por hombres. Tenemos que como mujeres aprendernos a valorar, a respetar. Mi consejo es que te pegues del único que lo sostiene, cambia, sana. Y realmente su amor es único e infinito. Dios. Así que ya lo tienes todo. Gracias.